¿Qué es lo que está pasando en estimados amigos? Quiero el día de hoy hacer algunas reflexiones que es importantes que tengamos en cuenta porque lo que está pasando en el país es anómalo anómalo y extraño totalmente a los intereses del pueblo de Guatemala. Nadie le quedó duda que ganó las elecciones o que le entregaron las elecciones a un partido inexistente producto de una acumulación múltiple de delito que la contienda electoral fue un evento corrupto y además de ser un evento corrupto fue fraudulento sin embargo en el momento en que se imponen para para ocupar o usurpar el poder se siente una presión internacional internacional exagerada. Vimos como el señor este almagro secretario general de la OEA llegaba a Guatemala como un procónsul, daba instrucciones, emitía opiniones, como el presidente de la república le daba garantías a él, como el presidente y a Matei maldaba su ministro a las reuniones del consejo permanente como si Guatemala siendo un estado soberano tuviera la obligación de irle a dar cuentas a mequetrefe de este tamaño. Sin embargo, eso sirvió para que para que la comunidad internacional se metiera sin conocer el fondo del problema, apoyar, apoyar una agenda, no apoyan, oíganlo bien, no se está apoyando al gobierno establecido con el señor Arevalo a la cabeza. Se está apoyando una agenda, por eso es que no importa qué esté haciendo el señor Arevalo, la agenda la están haciendo caminar. ¿Quiénes? Aquellos que están comprometidos. ¿Para qué? Comprometidos para impulsar una agenda 2030, que es un programa para empobrecer nuestro país, para hacer que cada día produzcamos menos alimentos de que tengamos forzosamente que depender de las instituciones internacionales que van a producir esos alimentos. Nos están anunciando desde un principio que la crisis alimentaria viene. Sin embargo, analicen ustedes, si hay una crisis alimentaria que está por venir, entonces ¿por qué en Europa están tratando de acabar con la agricultura? ¿Por qué es que ahora son miles de miles de campesinos que en Alemania, en Francia, en Italia, en España salen a las calles a protestar por todas las acciones que se están dando contra el campesinado y contra los productores de alimentos en Europa? Y ahora venimos y empezamos a ver en Guatemala, aquí la medicina que nos van a dar es diferente, pero con los mismos resultados se van a tirar por desagregar, minimizar, combatir aquellas propiedades productivas del campo. ¿Para qué? Para llegar a procesos demagógicos como fue la reforma del decreto 900 del tiempo de armas. ¿Qué pasó con ese decreto? Abramos los ojos. ¿De quiénes son las tierras que se le entregaron al campesino en ese tiempo? Hoy ya no son de ellos. ¿Por qué? Porque se les entregaron tierras y los apoyos que se les dieron, ellos los usaron, muchos de ellos en comprar refrigeradoras, en comprar una serie de cosas en lugares que incluso no tenían ni energía eléctrica. Hoy todos esos parcelamientos están en poder de otra gente que no tuvo nada que ver con la reforma agraria. Y los que estaban ahí ahora son por mucho tiempo fueron nómadas en la costa sur. Que no encontraban un asidero ni siquiera empleo para vivir. Señores, ¿a dónde vamos? ¿Por qué no se piensa que a nosotros nos están metiendo dentro de esta agenda globalista? Se robaron el poder. Pero ahora, mientras hay alguien que está sacando la fachada, miren ustedes todo lo que se está viniendo en el Congreso. No solo las leyes que cuestionan la tierra. Se está viniendo también leyes que hasta están aprobando la eutanasia. Leyes que están favoreciendo el matrimonio no sexual. Leyes que están preparando el camino para la educación sexual tergiversada. Leyes que están preparando el camino para que todos aceptemos la ideología de género. Leyes que están realmente deteriorando nuestra población y poniéndonos en situación de mayor dependencia y de mayor pobreza. Sin embargo, en Guatemala, a diferencia de Colombia, por ejemplo, en Colombia, expresidentes, presidentes de la Corte Suprema de Justicia, senadores, congresistas, opinión pública en general, se dejaron ir contra Almagro. Le dijeron al presidente que estaba cometiendo delitos. Lo pararon diciéndole ustedes no van a venirse a meter con nosotros. Almagro tuvo que salir dando explicaciones y pidiendo perdón. En Guatemala llegó soberbiamente a decir les impuse lo que se nos va a pagar. Pueblo de Guatemala, si no abrimos bien los ojos, si no nos damos cuenta que nos están agarrando una vez más como conejillos de India, como cuando usaron el territorio nacional para implantar la sífilis, como cuando utilizaron el territorio nacional para llevar adelante la invasión de Bahía Cochinos, cuando Guatemala ha sido innumerable cantidad de veces utilizada. ¿Para qué? Para cumplir propósitos imperiales ajenos a nuestra población. Si nosotros no abrimos hoy los ojos, nos van a dejar desmoralizados y empobrecidos. Todos los líderes culturales del país, la gente que es pensante, racional de las universidades, debe abrir los ojos. La gente de gobierno debe abrir los ojos. Los diputados, señores, abran los ojos porque ustedes van a ser los responsables y le siguen metiendo goles como el que les acaban de meter. Las iglesias, por favor, todas esas iglesias que han predicado a Cristo, que creen en los principios cristianos, abran los ojos. No podemos ser tolerantes. No es tolerancia aceptar que nos empobrezcan y nos humillen. Igual pasa con sindicatos, con cooperativas, con las organizaciones agrícolas. Abran bien los ojos. ¿Por qué? Porque no es tierra la que les van a dar. Lo que les van a dar es miseria. No hay un programa como en el año de la reforma del decreto novecientos. No hubo un programa y la gente quedó más pobre de lo que fue. Por favor. Cuando nosotros montamos el programa de Fonatierra y empezamos a comprar tierra y montamos Fonapaz para dar todo el apoyo a los que estábamos nosotros reubicando en tierra. Eran poblaciones desplazadas que estaban viviendo en campos de concentración en México o que estaban fugitivos en las montañas de Guatemala. Pero esos programas no les convenía a las agendas internacionales. Por eso se fueron contra el programa de los hogares comunitarios. ¿Por qué? Porque eso no es lo que conviene. Entendamos. Ellos lo que quieren es una nueva forma de dependencia. Que dependamos de ellos para podernos manejar y gobernar. Guatemaltecos, abramos los ojos. Seamos conscientes, señores diputados. No dejemos que se nos imponga esta agenda. No es solo una ideología. Esta no es solo un programa. Esta es una agenda precisa, con fechas y con objetivos que nos están clavando para desnaturalizarnos como ciudadanos y volvernos realmente autómatas, manejados por los ejes hegemónicos, que en este tiempo ya no son países, sino que son grandes poderes plutocráticos. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.